hola chicas para las que no me conocen mi nombre es janet este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear con sus propias manos joyería accesorios decoraciones para el hogar reciclaje y más hoy les muestro cómo vamos a hacer estos hermosos aretes son muy fáciles de hacer y con pocos materiales para comenzar vamos a necesitar una hebra de hilo aproximadamente 60 centímetros de largo la doblamos exactamente a la mitad y colocamos una aguja en cada extremo de la hebra a continuación tenemos una perla grande de 12 milímetros 13 de 8 milímetros 5 de 1.5 milímetros y un gancho para aretes vamos a comenzar a ordenar las perlas de la siguiente forma comenzamos primero con la grande seguida por 5 de las blancas 3 y 5 y se va a ver de esta forma a continuación tomamos la grande la colocamos así encima de nuestro dedo para que no se nos crucen las hebras y la vamos a pasar con la otra aguja en sentido contrario la llevamos hasta abajo nos aseguramos de que esté aproximadamente en el centro de la hebra para que nos alcance bien el hilo luego que ya estamos seguros lo ajustamos a continuación colocamos dos de un lado y hacemos lo mismo con el otro lado otras dos tomamos una tercera que la podemos pasar por cualquiera de los dos lados porque luego la vamos a cruzar la pasamos primero por una aguja la colocamos en nuestro dedo y luego la pasamos con la otra en sentido contrario la llevamos y ajustamos la llevamos y ajustamos ahora colocamos una a cada lado primero un lado y después el otro y la número 3 también la vamos a cruzar la pasamos primero por un lado y luego con la otra aguja en sentido contrario y la llevamos hacia abajo terminamos todas las perlas grandes nos aseguramos que están bien acomodadas pocas veces se tuercen y ahora terminamos con las pequeñas colocamos dos a cada lado y la número 3 la vamos a pasar por los dos hilos primero pasamos una aguja y en el mismo sentido de abajo hacia arriba pasamos la otra aguja lo apretamos también y ahora colocamos el gancho pasamos primero una aguja en un sentido y la segunda en sentido contrario en forma cruzada una hacia un lado y la otra hacia el otro lado lo llevamos hasta abajo lo acomodamos y hacemos un nudo antes de apretarlo por completo nos aseguramos de que esté acomodado y ahora sí ya podemos completar los otros dos hacemos uno y dos para un total de tres nudos aproximadamente esto es para estar seguros de que no se nos suelte al final ahora tomamos una aguja primero la pasamos por la perla de arriba y luego por las otras dos del costado esto lo vamos a hacer para cuando cortemos la hebra al ras no correr el riesgo de que los nudos se nos vayan a soltar y se nos desbarate nuestro trabajo hacemos lo mismo con la otra la pasamos primero por la de arriba y luego por las otras dos tiramos hacia abajo tiramos el hilo tiramos del otro y ahora sí ya lo podemos cortar al ras primero cortamos uno y luego el otro retiramos las agujas y ya está listo así nos quedó aquí tengo el otro los podemos utilizar para cualquier ocasión y en el momento que los necesitemos comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el vídeo si aún no está suscrito al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima hasta la próxima